Y la sangre sigue corriendo en mi país Él intentó secuestrarme Tengo todos los destacamentos, Karen que me dé una golpea El papá de mis dos hijas, Aquila Gramonte, estaba amenazando, mandándome notada de voz que me va a matar Él se puso agresivo y me fue a ver con el palo y yo metí la mano Algunos consideran que la República Dominicana no está en una buena posición Dado el aumento que se ha registrado de mujeres víctimas de feminicidios Los feminicidios continúan su incremento en la República Dominicana Convirtiéndose en más que un fenómeno Una epidemia social que está carcomiendo el seno familiar de la nación Cada día despertamos con la noticia del asesinato de una mujer A manos de su pareja o expareja Volviéndose cada vez más sistemático y generalizado Necesitamos urgentemente una política pública de prevención especializada contra el feminicidio Este mal está lacerando nuestro tejido social Desmembrando familias enteras Dejando huérfanos a cientos de niños que pierden a su madre Y en algunos casos también al padre Quien se quita la vida o enfrenta una pena carcelaria Y en algunos casos extremos Esos padres le arrebatan la vida a sus propios hijos Antes de terminar con la suya Ante esta alarma nacional Tenemos que proteger a las víctimas Y castigar severamente Al tiempo que reformamos a los victimarios Para evitar así nuevos episodios de violencia de género y asesinatos Nuestro gobierno trabajará en conjunto con el Ministerio de la Mujer Poniendo en marcha un programa de apoyo a las víctimas del maltrato Pues lo que precede al feminicidio en la mayoría de los casos Es la violencia doméstica Las víctimas del maltrato recibirán capacitación Para que puedan tecnificarse Aprender diferentes oficios Así como clases de emprendurismo, de negocios Con acceso a financiamiento a bajo costo Y subvenciones del Estado De este modo podrán empoderarse Para así salir del círculo de violencia Al que han sido sometidas Muchas veces por la falta de independencia económica Que las obliga a permanecer en relaciones nocivas Vamos a endurecer las penas contra los delitos del feminicidio Y de violencia de género en el Código Penal Estableciendo sanciones punitivas Pero también de reformación Ha quedado demostrado Que el simple hecho de encarcelar a los victimarios Sin un programa de reformación conductual Provoca en ellos sentimientos de odio Impotencia y frustración Que acelera la decisión De acabar con la vida de sus víctimas Por eso las cárceles Contarán con un programa de reformación conductual Al cual tendrán que someterse Todos los que hayan incurrido en este tipo de delitos Siendo esto una condición sine qua non Para su libertad Es necesario el aval De un consejo de psicólogos y psiquiatras Que den fe de que han sido efectivamente reformados Así lograremos transformaciones integrales de los individuos Sustituyendo la violencia La agresividad y el machismo Por proyectos de vida saludables Para su edificación personal Familiar y social Asimismo crearemos departamentos Especializados en la policía nacional Con divisiones en cada demarcación territorial Para atender casos de violencia de género Con personas debidamente entrenadas Para suministrar asistencia correcta Contando con todo el apoyo De departamentos gubernamentales Que darán apoyo a la mujer Con ayuda económica, psicológica y legal Para romper el ciclo de dependencia y maltrato Vamos a combatir el feminicidio Con mano dura y un corazón grande Para erradicar definitivamente Este mal social Que se fundamenta en la psicología Y el machismo retrógrada Transmitido culturalmente Implementando una política gubernamental Que contemple todas las aristas Que inciden en un desarrollo y crecimiento Juntos lograremos la transformación de la patria Empezando por lo más básico Lo más esencial La familia dominicana Cada una es un reflejo de nuestra sociedad Mano dura contra el feminicidio En el momento 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 en el Gracias por ver el video